La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si lo olvido, moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolver. Una rápida traición, y salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar, ahí donde no estás, con los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si lo olvido, moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolver. No lo sé. ¿Cuánto falta? No lo sé. Si es muy tarde, no lo sé. Si lo olvido, moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro primer quedará sin resolver La esperanza me agotó